De mi tierra bella, de mi tierra santa Seguiendo en los tambores y los rituales de la campancha Rebóndito, truco y pano, que en la vida de Alejandro De la palestina, que en la vida de mi plato De la palestina, que en la vida de mi ángel Tiene mucha pena La tierra me llueve, la tierra me da Ere el dior del alma cuando tú no estás La tierra me empuja, de raíz de la La tierra me inspira, por mí no te ves más Se hace la noche, me asiste, no la puedes olvidar La tierra me empuja, de raíz de la vida de mi ángel La tierra me empuja, de raíz de la vida de mi ángel Cada noche en la vida de mi ángel Seguimos a mi voz, de raíz de la vida de mi ángel Cada que te viva mi pueblo, me ha vivido mi culpamento Y la tierra me tomó su amor La canción que sigue tomando, como la sangre sigue llegando Con la fuerza al corazón La tierra me empuja, de raíz de la vida de mi ángel Y la tierra me empuja, de raíz de la vida de mi ángel Y no me perdas Te he cogido Y en un talento Nunca me olvido Mis sentimientos y sentidos Voy a decirlo Y me recuerdo Señor, besarme La llave a mi dentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!